Voy a andar en los coronados y la batería está resintiendo, solo en el modo MTB y eso le queda para 12 kilómetros, que es bastante, contando que todo el tramo que hemos hecho ha sido subida de la buena, a ver, vamos a ver, vamos a configurar bien el Garmin, hemos hecho una ascensión de 531 metros, no está nada mal, tiene inclinación, buena buena, así que, vamos a ver hasta donde nos aguanta la batería, a lo que es la cima, a ver si podemos pasar por la puerta de adelante, hace mucho que no tengo por aquí, o sea que, me mueveis, me ha bajado un hombre que ayuda muchísimo, pero estoy respirando como un cochino, a ver, esperemos que podamos pasar por la valla, vamos a ver, sí, sin problemas, bueno, pues primera puta, vaya así, ostia, cuido que pesa eh, 15 kilos, bueno, vamos a ver hasta la cima, vamos a ver si vemos un castro que hay por ahí, a ver si lo encontramos, debe estar señalizado, o sea que, está el tiempo un poco así eh, he vuelto, bueno, no nos vamos a engañar eh, esto es una gozada, no nos vamos a engañar así, llevamos media hora, más o menos, a ver si, 22 minutos, un ritmo así, normalito eh, o sea que, normalito de gente, hace mucho que no, no transforma, vamos a engañar así, vamos a engañar, vamos a engañar,cemos a engañar, No, no, no. No, no, no. Vamos a ver si llegamos a otra punta para veroslo, Ibai. Hoy lo que quiero más que nada es saber hasta dónde me podría aguantar una batería. Vamos a ver si llegamos. Ya veis. Brutal. Y bueno, no voy a decir que estoy fresco con una rosa pero casi. Estoy vivo y sofocado. Es una punta gozada y es otra forma de disfrutar de la bici. La verdad es que en el aspecto estoy más que contento, la verdad. Es una punta gozada. Voy a venir por aquí ya a ciertas edades y más que nada por la zona física, no la edad, eh. Voy a tener aquí una ayuda y luego ya es a tener un poco. Que cuesta, pero no cuesta nada. Como si no la lleváramos. Vamos. Vamos. Un paso. Lo arranqué se que mete un tirón. Como ya lo tengo en el MTB y se nota el tirón. Ya veis qué eritios, ¿no? No, no, no. ¡Vamos! Listo Aquí hay una hojada muy bonita A ver Vamos a eco Hay una triadera Muy bonita Así que Veamos a ver En moto Era mucho más fácil Que unas bicis Aunque no parezca Bueno, vamos a probar por aquí Vamos a seguir Ahí va Me se mueve a Temele Me meto Hay una valla ahí Me voy a bajar por aquí Me voy a bajar por aquí En medio hay una valla y está bastante rota Vamos a bajar por aquí Vamos a ver Vamos a ver Esto está Ideal para matarte Vamos a ver 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 Voy a dar la ayuda Porque Vamos a ver Vamos a entrar aquí intentando Esto resbala muchísimo Cuando te cruce la bici Estás perdido Está complicado. Ahora esto de seco es otra cosa, eh. Así. Es que si te cruzas la bici ya has cagado. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No tengo todavía pillado el callo a los frenos. Ya nada, vamos. Mira el peso que lleva que se nota muchísimo comparado con la PSC. Pero hay que decir que promete. Vamos a pasar buenos momentos con este trasto. No, 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 no. Se ha marcado todavía de kilómetros de autonomía. Mira. Mira, aquí está el asentamiento. No, 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 no. Vamos a entrar por aquí. No, 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 no. Ya pimiento. No, 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 no. Vamos a salir un poco por aquí. A ver. Bueno, vamos a bajar. A ver hasta dónde llegamos. Visto. Visto. Vaya. Visto. Aguanta la expresión ¡Woohoo! ¡Lo había visto! ¡Woohoo! Vamos a ver si podemos salir pajata, si volvemos pajata y nos llega, va a ser difícil, pero bueno. ¡Hablos! ¡Venga! Una cosa que no me gusta es el cambio, macho, el SRAM lo tengo en otros y va fatal, no me gusta, no es tan preciso como un Shimano, pero bueno, aunque esto a gustos. Hay ratos que va bien, ¡hola!, para tocar con el pedal en una piedra, para haberlo matado. Vamos a seguir por esta, o podríamos subir por aquí, vamos a hacerlo por aquí. Está precioso. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No sé si llegamos al punto... ...pa' allí He bajado bien un fenderillo ¡Ah! Te he quitado igual ya, ¿no? ¡Qué raro! ¡No! Va por ahí abajo Bueno, nos metemos ahí adelante estamos subiendo por aquí y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡No te me está, tío! 164 ¡Suscríbete! ¡Hasta! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo está que saliendo todo esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué batería! Tienen que abrir un poco el teba, porque si no... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ...¡Todo 1, 2, 3, 4, 2, 1! ¿Por qué estángan? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!